Como ya bien sabréis, el pixel art es una forma de arte que se ha popularizado enormemente, especialmente en el sector de los videojuegos, aunque me atrevería a decir que ha trascendido e incluso evolucionado. Razón por la que han surgido editores especializados como Asepride, quizás el editor de pixel art más popular que existe en la actualidad. Pero, aunque sin duda alguna se trata de un gran software, este tiene un gran inconveniente para muchos, es de pago. Yo sé que la mayoría sois grandes amantes de lo gratuito, porque lo bueno, si es gratuito, es dos veces bueno, ¿verdad? Pues el día de hoy, y gracias nuevamente a una recomendación del amigo Jack Winner. No pude evitarlo, así suena más épico. Hoy les traigo mis primeras impresiones del editor de pixel art, Pixelorama. Se trata de un editor 100% gratuito y de código abierto. Les dejaré el enlace de descarga en la descripción del video. Por favor, no sean malos, no es obligatorio, pero ponen lo que esté dentro de sus posibilidades para ayudar al creador. Que para sorpresa de muchos, ha sido desarrollado con Godot. Y déjenme decirles que quizás se encuentre a la altura de Asepride y si ya han trabajado con este, les aseguro que no van a echar en falta ninguna función. El editor no requiere la instalación, puntos a su favor, y pesa poco más de 40 megas. Cada vez que lo ejecutemos, nos recibe con un splash diferente, un detalle que desde luego se agradece, pues nos muestran obras que se presume han sido creadas con pixelorama. Una vez hemos creado un nuevo lienzo, podemos apreciar que su interfaz es sumamente limpia y bonita, con un navegador en la esquina superior derecha, lo cual agradezco bastante, pues se trata de una herramienta a la que doy bastante uso. Por debajo del navegador, tenemos el panel de herramientas, que nos mostrará las opciones de las herramientas seleccionadas, y como podéis ver, podemos asignar una al botón izquierdo del mouse y otra al botón derecho, lo cual es sumamente práctico. Le sigue el panel de paletas de color, importantísimo al trabajar con pixel art, por supuesto, y en la parte izquierda tenemos las herramientas justas y necesarias. La herramienta de zoom. La herramienta de paneo. El selector de color. Por supuesto, el lápiz, que entre las distintas opciones básicas cuenta con una que seguramente ya conoceréis los que hayan trabajado con Asepray, el pixelado perfecto, que nos ayuda a realizar trazos respetando los estándares y convenciones del pixel art. O el dibujo en espejo. Ideal para dibujar patrones, por mencionar solo un ejemplo. El bote de pintura. Otro clásico que nos puede faltar. Y la fantástica herramienta de iluminar o oscurecer, que nos servirá para eso. Iluminar u oscurecer colores sin andar batallando con las tonalidades de color. Estas son las herramientas más básicas que todo artista del pixel art necesita. Pero ahora nos falta ver el panel de animación, que sin duda alguna es de los más amigables que haya visto. Aquí podemos crear una nueva capa o clonar la capa existente. E importante cuando se trata de animación, la opción de papel o piel de cebolla, para tener una referencia y dibujar encima el siguiente fotograma. Así como activar la función de animación en bucle o modificar la velocidad de reproducción cambiando los fotogramas por segundo. ¿No es fantástico? A estas alturas seguramente ya estés deseando cerrar el vídeo, descargarlo y ponerte a dibujar. Pero esto no es todo, ya que si le damos un vistazo rápido al menú superior, podremos ver que aún cuenta con más opciones que seguramente sean de gran utilidad al momento de trabajar esas fantásticas obras de arte que por cierto me gustaría ver. Así que si eres un artista del pixel art y estás viendo esto, quiero que compartas tu trabajo en Twitter y me hagas una mención para que yo pueda verlo, darle una retuiteada, una me gusteada y un sabroso comentario, como tenías que estar haciendo también este vídeo. Les recuerdo que si hay algún tema que os gustaría que hablasen próximos vídeos pueden hacérmelo saber en la caja de comentarios. Toda suscripción, like y comentario que hagan ayuda a crecer el canal y por lo tanto ayuda a mejorar el contenido. Mis queridos suscriptores, mil gracias y si el tiempo me lo permite, nos vemos en el siguiente vídeo.